¡Suscríbete al canal! Hoy vamos con la destitución o con la renuncia de Herodes Ruiz Y eso piensa el ministro que es ejercer la autoridad Eso en realidad es debilidad Porque alguien que tiene que controlar absolutamente todo Y acá está respondiendo a la pregunta que le hice Es porque no confía Porque se siente débil, siente miedo La verdad que agradecido por haber tenido la oportunidad Y bueno, sabes que estos son resultados lamentablemente Y que no saben lo que es Y con los 3 millones y pico que tenemos de habitantes Piensan que saben porque estás en la tele Y decís, hace este cambio Y de este cambio está bien porque lo dije yo Y ahí pensás que vos sabés Cuando en realidad no tenés ni idea La verdad que agradecido por haber tenido la oportunidad Y bueno, sabes que estos son resultados lamentablemente Piensan que saben porque estás en la tele Y decís, hace este cambio Y de este cambio está bien porque lo dije yo Y ahí pensás que vos sabés Cuando en realidad no tenés ni idea Fito Garceno está hoy acá con nosotros Y esta es la explicación O estas son las imágenes que lo explican todo En el momento de la boda Se pasó el club de los casados Exactamente ¿Cómo estás? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. En los movies es no la caso Pero más often como no Es un proceso Es un proceso Es un relojimiento De tiempo y energía Y un proceso Y pero también quiero asegurar Y más es que lo sé Quiero asegurarme Mirá donde nos venimos a encontrar. Seguimos con Gerardo Sotero, el nuevo periodista que ahora se lanza a la arena política ya de una manera notoria, explícita, clara. La gran sorpresa, por lo menos para nosotras, es la incorporación de María Inés Obaldía al gobierno departamental, que va a estar al frente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Periodista que ahora se lanza a la arena política ya de una manera notoria, explícita, clara. Estoy muy contenta por este nuevo proyecto en el que esté involucrada María Inés, que me parece que, al igual que su papá, tengo la convicción de que lo va a hacer muy, pero muy bien. Trabajar por la cultura me ha traído hasta acá. La cultura me ha traído, me ha cuidado y hasta me ha protegido. Así que trabajar por la cultura es un deber. Y me voy de la mañana en casa a la casa grande, que de esos, eso es la intendencia, la casa de todos. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas injusticias repetidas. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, abormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. ¿Por qué, si otros tienen otros valores morales sobre el final de su vida, que no son los que tiene Goñi sobre el valor de la vida en determinadas circunstancias, Goñi no los deja actuar en libertad? No es Goñi, eh. No importa. Acá hoy de noche es Goñi. Es importante, porque la ética... No, no, acá hoy de noche es Goñi. Yo le pregunté a Goñi. No, no, no es Goñi. Bueno, yo le pregunté a Goñi. El código de ética... El código de ética médica en el mundo... Siento un diálogo que es gordo, pero vos petizo, pero vos gordo, pero vos petizo. Y así llevamos hace 10 horas. Yo soy el líder del partido de todos, Carlos Alejandro Techera. Ustedes ya me conocerán, algunos. El futuro presidente de la juventud del partido de todos, que es Nicolás. Y bueno, para que él se presente... Para mí pensar, la juventud es el motor del país. Y bueno, estaremos a disposición de todos. Nada más. Y nada más. Bueno, un poco nervioso todavía. Le falta cancha. En ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás. En ese escenario que obligaría a convocar a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás. Todos unidos con Nicolás. Nicolás, 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 Nicolás. Es el baile de Nicolás. Me parece que a veces se generaliza y se trata de demonizar algo que no es demonizable porque creo que ha hecho un aporte. Yo no demonizo. Yo no demonizo. Y además, no demonizo porque... Hay colorados. Son pocos. No la pasan bien, ¿eh? Hay colorados. Son pocos. No la pasan bien, ¿eh? ¿Qué tal, amigos de SIN TV? Les quiero mandar un fuerte abrazo y sinceras felicitaciones porque en tiempo récord llegaron a 40.000 suscriptores. Obviamente que les espera un futuro muy auspicioso. Así que, sincera felicitación. Hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme... 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 Hable de lo que llame. Hable de lo que llame. Son muy buenos. Se da el lujo de decirme...